Otra vez llorando por lo mismo Te dice que te ama y te trata mal Tú sigues pensando que no hay nadie en el mundo Quien te quiera más Otra vez contándome tus penas Y esperas un consejo de este amigo fiel Que no te ha fallado, que sufre a tu lado lo que te hace Quítate la venda de los ojos Ve que no te ama de verdad Si él te quisiera, te idolatrara Y nunca te haría llorar Quítate esa venda de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama Y nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí Si tan solo me pudieras ver En la forma como yo te veo Aprenderías a quererme El cuero Quítate la venda de los ojos Ve que no te ama de verdad Si él te quisiera Si él te quisiera, te idolatrara Y nunca te haría llorar Quítate esa venda de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama Quien nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí